Hoy presentamos Trasquilados ¿Ves este sonso? ¿Por qué demorará tanto en el baño? Malo malo está hablando con esa otra mugorosa ¡Por dos días si te das cuenta todas las estúpidas que estás! ¿Quién sabe qué estará hablando con esa mugorosa? Estoy solo y pienso que... ¡Atención! Sucedió algo historístico para Colombia Mi papá por fin se bañó ¡Alejo no me vaya a estar grabando! ¡Amor! ¿Qué? ¡Amor! Voy a ir a sacar al perro ¿Qué me pongo? Pues ponga de lado porque usted por allá no va ¿Cómo así flaca? ¿Por qué no? ¿Usted qué hizo en esto usted? ¿Se peluqueó? No mi amor, dejó un ratico el pelo en límpido bebé Bueno le toca recoger los juguetes Santi Y yo no Santi, yo yo van en Santi No es Santi Santi, arreglar los juguetes Yo que soy malo En serio, usted con ese corte de verdad, de verdad que parece por un cobrador de gota a gota Si quieres ver este corte de cobrador de gota a gota, este es el último grito de la moda en París Pues ojalá sea el último porque de corte está muy feo Pero mi amor, ¿para qué se burla? Mi amor, es solo un corte, ¿qué malo puede pasar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo así doctora que cancelaba el contrato y por qué? Sí Giovannotti, es que ese corte de cabello no nos parece conveniente para la imagen de nuestro banco No, doctora Catalina, piénselo, mire que este es un look vanguardista Y con esto le llegamos a las nuevas generaciones No Giovannotti, el propósito de esta campaña es que las personas utilicen la página web para ir a pedir sus créditos No que crean en que usted es el que les va a ir a cobrar Ya empezó con la indirecta No nos dé conveniente para la imagen de nuestro banco Mami, ¿cuál es la clave de Wi-Fi? Ponga cero suicio, floja Y todo pegado a la primera mayúscula María pereza, ¿por qué no vais a aquel perro? ¿No le toca a mi papá? Seguro, va a mandar a su papá, sí Qué oso con los vecinos ¿Y tu esposa, Carlos, yo? Sí Después de hoy Ya nada será igual que antes ¿Y a dónde voy? No creo que sea tan importante Estaba pensando en mí En poder fugarme y despertar lejos de aquí Porque hoy me siento en brisa No hay nada que se interponga entre mi piel y la brisa Pensaba que ella está sola y estoy conmigo misma Y no hay nada que me detenga al despegar Pa, el perro El perro El perro Con una demora suya me tocó jacarlo, fue a mí ¿Qué, qué? ¡Ey! ¡Ey! ¿Usted es el flaco ¿Usted es el noviecito de Tati? Yo de usted me he ido porque María Pereza ya no va a salir ¿De qué es mi gemelo? Que me tocó jacarlo a mí Como vi a la doctora muy ocupada ahí con sus planes de ir a acabar con Batman ¿Cuál Batman? Ah, como la vi maquillándose como el guasón ¡Ay, pa! Yo me demoro en el baño porque yo sí me baño Empezó con la indirecta ¿De qué está haciendo ahí? ¿Está peleando o está rezando? ¿Qué linda te ves trapeando, Esperancita? Pero te faltó aquí, maldita criada ¿Se enojó, Esperancita? Ella es mi hermana Tati Me mima, me consiente, se pasa conmigo a toda hora Bueno, eso es lo que diría su celular si pudiera hablar Alejo, ¿qué vas a hacer? Peluqueándome antes de que mi mamá me tranquile Ay, Alejo, sale de mi cuarto Luego tu cuarto no es el baño donde te tomas fotos para mandar ser noviecita Ay, Alejo, no me molestes O le voy a decir a mi mamá que te peluquee Bueno, ya me salgo, ya me salgo, ya me salgo Alejandro, a dormir Y Tatiana, tráigame los gemelos y las tijeras, por favor Con el amor de la familia es fácil superar cualquier problema Cualquier cuarentena, pero sobre todo cualquier trastilada Mami, usted sí sabe peluquear Claro, mamita, si yo fui la que le corté el capula a su tía Una familia en cuarentena Mami, usted sí sabe peluquear el capula a su tía